...de que están matando a todos los... ...de la diversidad sexual de los grupos. ¿Por qué no se les preocupa que están viejas? No tengo ningún respeto por ellas, por eso no digo viejas. ¿Por qué? ¿Por qué no se les preocupa de que están matando casi un periodista cada vez en las culturas? Desde que llevó el nuevo gobierno al poder, están matando a un compañero o a otra compañera de ustedes. Hay un ley en ese país. Allá en el país no está como un periodista. Lo cúmbrense por eso, hermanos. Segan solidarios con él. Porque aquí nadie nos mata. ¿Qué es lo que se ha ocurrido sobre la región que se dio en el reviso del nuevo diario? Por parte de la Policía Nacional. ¿Cuál es lo que se dio? No sé, no. ¿Cómo se puede tener que ir? ¿Quién? ¿Por qué es una región o no sé? Y cuando al final de la reunión se dio alojado ahora, ¿qué es lo que se ha ocurrido? ¿Qué es lo que se ha ocurrido en el diálogo que se ha ocurrido en el programa de la región? ¿Qué es lo que se ha ocurrido? El lado de Nicaragua, el lado de Nicaragua, es el que ha sido más retroso a ustedes. Nicaragua ha sido serio. Nicaragua no ha andado con el incóstero de mañana viendo si está pasando algo aquí. Es decir, y ellos sí han estado haciendo promociones, pero bueno, ya esta parte pasó. Lo más importante.